No sé cómo se equivoca Ruso poniendo esa alineación, dice Lejano. Primeras críticas, ¿no? De Lejano de la Rusa. No, porque yo no me amarro con nadie, señor. Está bien. Yo digo, lo de ayer... ¿Y qué se equivocó? En la formación inicial, lo de Guiino fue patético. Por la derecha, bueno, Salazar se defendió, pero yo pensaba que iba a ser el chino Cuba. A Duclos lo pone central por izquierda. En fin, la formación de ayer no. Y Galece no está respondiendo. Galece no está respondiendo, digamos, a las difíciles que respondía Mutrón. ¿La defensa hasta el minuto 36 que dio el gol? ¿Era un desastre? No, Alianza estaba... De ninguna manera. Pero, sin embargo, ese autogol hace que Alianza se desimple. Y sumando, obviamente, la expulsión irresponsable de Cachito Ramírez y exageración, creo, del árbitro. Me parece que exageró. Hasta el minuto 36 del primer tiempo, Alianza defensivamente ha sido un partido correcto. Era un partido peleado en la mitad de la cancha, ¿no? Era, a ver, sin llegar al nivel, de acuerdo, pero se acercó a lo que mostró contra River en el primer tiempo. Ordenados, líneas juntas, salida con Manzanera, que es el más claro, Quevedo intermitente, pero sobre todo mucha tensión defensiva, que es lo que le reclamamos siempre a los equipos a nivel internacional. ¿Ok? No había generado claras, Palestino. Porque fue un fiasco. Era un partido peleado, era un partido... Palestino fue un fiasco. Lojo, Palestino también. Si te abajo y te la arquero, no querías salir jugando por abajo. El arquero de ellos. Siempre intentó. No. Por arriba. Y la tiraba. La segunda pelota. La segunda pelota. Porque Alianza más o menos que marcaba y presionaba. No hacía un mal partido, Alianza. Pero... Una cancha espectacular. El gol cambió todo. El error de Galece, porque es responsabilidad de soltar la pelota, cambia toda la historia del partido. Alianza había tenido una, ¿no? Con Manzanera. El de Manzanera. Claro, que aparece en posición de nueve, porque cuando Afonso sale del área, quien asume ese rol es Manzanera, que llega al área, le pega y bueno, la pelota se va por arriba. Si el primer tiempo terminaba cero a cero, creo que otro hubiera sido la historia. Pero otra vez. A ver, a ver, a ver. Vale. Vayamos al juego, ¿ok? Olvidémonos del marcador un instante. ¿Qué les pareció Palestino? Lo que se sabía, que era un equipo chico. No, no. Ahí no más. Yo creo... A mí me parece que ahí no más. A mí me decepcionó Palestino. Ahora no tenía Jiménez. Yo esperé encontrar a un equipo de nivel de Copa Libertadores con una velocidad distinta, como lo había visto ante River. Un equipo respondó, un equipo de marca, un equipo de velocidad. Pero, o sea... Pero le faltaron tres jugadores. Está bien, Pez, hermano. A Alianza le faltaron dos. Va a jugar a River a contrarrestar. Está bien. Acá tenía que proponer. Acá tenía que proponer. Y no lo hizo bien. Y no lo hizo bien. No lo hizo bien. O sea, un equipo que no te sabe proponer de local, ante un cuadro como Alianza Lima, que a nivel de Sudamérica no está en el primer ni en el segundo nivel, tenía que demostrarlo. Y Alianza Lima, a la hora que ve que está enfrentando a un equipo de su nivel, porque Palestino y Alianza fueron del mismo nivel, ¿no es cierto? Alianza no lo supo pechar, no le supo sacar un resultado, no le supo meter corriente. O sea, no hay temperatura. El señor Miguel Ángel Russo no transmite nada a nivel del Platero. Yo pensé que con el solo hecho de que llegara Russo, o sea, ese nombre que está detrás de Russo, iba a ser un incentivo para que el equipo se levante. Más allá de un par de toques que me imaginaba le debía de colocar a Alianza Lima. Pero a lo largo de 10 partidos oficiales, 7 de campeonato local y 3 de Copa Libertadores de América, Russo está en debe. Russo, a los 10 partidos oficiales, no ha reconfirmado su categoría de entrenador que en algún momento tuvo cuando fue campeón con Boca Juniors. En algún instante, solamente para terminar por eso, cuando el ejalder decía a uno, yo decía, quiero verlo, o sea, quiero ver su actualidad. Porque hay algunos que siguen progresando, otros que se quedan y otros que evolucionan. ¿Dónde lo pones a Russo? ¿Cómo lo etiquetas? Yo lo desetiqueto. Como un entrenador ofensivo, como un entrenador defensivo, como un estratega, como un bilardo. Yo te digo, en dos palabras, es un tipo que no quiere seguir en Alianza. No, ok. No le interesa a Alianza Lima. Pero es otra cosa, es otra cosa. Peor todavía. La idea. ¿Qué ha traído Russo? ¿Cuál es? Es la idea de, ¿sabes qué? No puedo con esto me voy. Esto no me interesa, no me gusta viajar a altura, que las canchas así, que esto, que lo otro. Un tipo que se queja de todo, que está en bajada, por favor. Yo no puedo que se queje, simplemente si, acá hay una palabrita que se usa, realidad. Él habla de una realidad que ve, que es distinta a los otros equipos. Pero se le nota muy incómodo. A otros equipos, y es verdad. La realidad del fútbol peruano, porque incluso, sin saber que venía, yo puse la liga a... No tuvo más los 30 minutos. La liga cero, porque cómo es posible, perdón, ahí tenemos la... que los jugadores, los jugadores hayan llegado en mototaxi. Esos no son de Alianza. No. Alianza contra esos equipos, contra esos equipos, no sabe sacar resultados a Alianza Lima. Pero, así no se puede manejar el fútbol profesional peruano. No, esos son los otros equipos. Alianza, a esos equipos, lo debe... No, a esos equipos lo debe pasar por encima. Por más parte del campeonato. Y si viene, va a tener que poner la torta a un costado y olvidarle tu cumpleaños. Pero viene un profesional, que lo es con los títulos que tiene, que nadie se los inventa y ve la infraestructura y todo, cómo se maneja un campeonato. Sí, pero Alejandro, yo creo que esas no son razones para explicar el mal momento de Alianza y la crisis futbolística y de resultados que hoy tiene el equipo blanqueazul. Porque es crisis, el equipo juega mal, el equipo no ataca bien. Hace 10 años que los equipos peruanos, en general... Pero trajeron precisamente a un técnico... En el torneo local también no está bien Alianza. Hace 10 años que los equipos trajeron a un ex campeón de Libertadores para que levante Alianza. ¿Para que juegue a qué? Para que juegue a... Bueno, para que juegue. Para recuperar el estilo. Para que presione, para que juegue por abajo. Mira, a mí no me importa el estilo en este momento. No, no, no. No, en este momento, o sea... El entrenador es una idea, Carlos. Está bien, pero su estilo puede ser... A ver, su estilo puede ser el ratonero, ¿ok? Puede ser el vertical, que le dicen al uno. Ayer no fue ratonero. El de toque. Cualquiera de los tres. Pero que cualquiera de los tres funcione, hermano. Y Alianza no tiene identidad en su juego. Pero ayer el partido, de alguna manera, en el trámite era parejo. Y lo desequilibra Galece con un error. Ok. Minuto 36. Pero en qué momento Alianza, cuando ve que tiene un rival del mismo nivel, lo aprieta. No le hace daño. No le hace daño. Pero bueno, no tenía Alfonso. No, pues, pero... Una cosa es su garriza y otra cosa. Gonzalo, yo sé, pero el 9 es el jugador más sacrificado. ¿Qué pasa si a Cristal se le cae? El equipo no genera situaciones de gol. Y el problema de Ruzo... Le falta cruzado, hermano. No, creo que tampoco podemos individualizar... Le falta cruzado. No quiere ocupar. Que juegue con cachito, le falta cruzado. Quizá le falta un cruzado, pero distinto. Eso le está faltando. Un cruzado más rápido. Empecemos por la defensa. Porque ustedes están cometiendo el error del dirigente típico del fútbol peruano. Empezamos a hablar de arriba y nos olvidamos de abajo. Todos los equipos se arman de atrás hacia adelante. Sí, pero Alianza no se armó de atrás para adelante. Cristal no se armó de atrás para adelante. Oscar, el error lo comete el arquero titular de la selección peruana. Y después, ¿quién comete el error? Duclos mete la cabeza cuando pudo despejar con el pie. Eso es un blooper también. Ese gol, el 1-0, es el que creo abre el partido. De acuerdo, Gonzalo. Pero el equipo, a partir de ahí, cometió muchos errores defensivos. Tiene que ver Ruzo con el error de Galece. Pero sí tiene que ver con la conformación de la línea defensiva. Perdón. Escucha, no... Es un centro que el arquero tiene que agarrarla. A ver, identifiquemos algo. Gonzalo dice, ¿qué tiene que hacer Ruzo con el error de Galece? Yo no estoy descalificando a Galece. Yo no estoy hablando de la fragilidad que tiene Alianza en la zona defensiva. Pero dice que le ha dicho a Ruzo que es un fracaso, que no sabe nada. Por eso... A ver, entiéndame, por favor. Yo no estoy hablando ni de Galece ni de la zona defensiva. Yo estoy hablando del conjunto que es Alianza Lima. O sea, Alianza cuando tiene la pelota, cuando enfrenta a un rival que es de su mismo nivel y no se atreve, porque ni siquiera se atreve. Ahora, en Alianza le tira la pelota y cada uno juega como lo que sabe. No existe, por lo menos desde donde se ve, que haya un juego... Asociado. Esta es la característica de Alianza Lima. Manzanea normalmente se va por izquierda, pero de vez en cuando hace un cruce y ya lo conoce, lo lee, la pelota viene para esta y de pronto viene el cambio de juego. ¡Nada! Yo escuché... Alianza no hay reacción. Yo escuché entrevistas a Russo donde hablaba de sociedades, donde tienen que juntar tres, cuatro, donde hay que manejar los tiempos. Funcionamiento. Eso no se ha visto. En Alianza no hay funcionamiento ni defensivo ni ofensivo. No hay sociedad. Una cosa es el concepto y otra cosa es el funcionamiento. Y Alianza hoy es un equipo que comete errores defensivos. Ayer habló de que va a cambiar el sistema. Lo dijo en conferencia de prensa. Sí, lo dijo. Cambiar el sistema. ¿Qué va a hacer? Yo imagino rápidamente un 4-4-2. Yo lo que imagino es que no... No creo. No creo. Con los defensores que tienen que jugar con línea de tres es un pecado. No continúan en Alianza. No puede tirarle foca. Ahora, bueno, si no continúan en Alianza es porque él se quiere ir. Y tiene que pagar un montón de plata. Mira, hermano. Cuando tú... Mira, cuando la situación está como en este momento, ¿Tú crees que Alianza le dice a Russo, me quiero ir, hermanito, muchas gracias? Quítate rápido. Las circunstancias del fútbol te llevan a eso también. Ojalá que Córdoba haga lo mismo, ¿no? Esa es otra historia. Ah, otra historia. Pausa y seguimos comentando. Córdoba se puede ir por el mismo camino. Ayer jugó Alianza, no la hubo. A ver, el primer error de Russo no fue analizar bien el plantel. Ayer estábamos comentando y analizando las razones del mal momento de Alianza. Nada es monocausal en la vida. Y Alianza, Russo, en realidad, para mí no arranca bien su etapa en Alianza-Lima. No contrata atrás. No refuerce el sistema defensivo. Es cierto, ya Cartagena y luego Galece. Pero creo que todos estábamos de acuerdo aquí que Alianza necesitaba urgente uno o hasta dos centrales. Renovar un compañero de Godoy. Si es que no eran dos nuevos. No cubrió la salida de Araujo. Cuba por derecha no está mal. Cuba por derecha, sí. De lo mejorcito acá. Por izquierda es un drama. Y por izquierda, bueno, llegó Anthony Rossell y ahí llegó Guidino. Bueno, pero no cubrió la salida de Araujo. De la mejor forma. Ahí está. ¿Costa era para que sigan Alianza o no? No. Normalismo. Le dieron el visto bueno. Entonces, otra vez Alianza, en finales de noviembre y diciembre, pensó primero en el ataque y se olvidó de la defensa. Llegó Manzaneda, llegó Yasiño Arre, llegó Felucho. Es cierto que el jale de Cartagena es bueno. Es bueno. Pero luego... Y el de Galese es superlativo. Sí. Lo de Galese demoró un montón, ¿no? Pero finalmente... No, pero llegó. Finalmente era una continuación aceptable. Lo de Manzaneda fue bueno. Sí. ¿O no? Pero era urgente un central también. El enganche... Nunca llegó. Seguí creciendo... Bueno, era Ramírez. ...creyendo en Ramírez y... Porque Arroa es su pleno. Ok, a ver. ¿Tienes a Cartagena? Sí. ¿Tienes a Quevedo? ¿Tienes a Manzaneda? ¿Tienes a Afonso? Sí. ¿Ok? ¿Tienes a Ramírez? Con todos esos jugadores... Pero estás tirando nombres... No, no. Estás tirando nombres al azar. No, no, no. Estoy tirando cinco nombres de los que suelen jugar en la titularidad de Alianza Lima. Tú dime. Cartagena con tal... Afonso con tal a la derecha. Por la izquierda tal dupla. Sociedades. No, 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 perdón. No hay sociedades. Arriba, otra vez. Yo te tiro los cinco nombres de los que normalmente juegan de titulares en Alianza Lima. Entonces te digo, a esos cinco no los puedes hacer jugar mejor. Entendiendo que Manzaneda es un tipo que si le pones a alguien de apoyo al costado, te va a construir jugada. Pero primero defiéndete bien. Identifica. O sea, primero defiéndete bien. Es que estamos cometiendo el mismo error de siempre. A lateral izquierdo para que se junte con Manzaneda y a mano izquierda. Queremos que los equipos peruanos compitan a nivel internacional cuando son una mazamorra en defensa. En Melgar se habla de Hideyoshi, de Akaki, de Vidales o se habla de Narváez, Villalba, Freitas y el Chacarias. ¿De qué se habla en Melgar? Entonces Narváez no está. No, sí, Narváez juega con Villalba. Pero no está ahorita. No, sí juega. Ha jugado toda la Copa Libertadores. No, sí se lesionó. Se recuperó. Entonces, ¿de qué se habla en Melgar? ¿De los cuatro del fondo o de lo que bien ataca? ¿O no se habla de Carmona, Narváez, Villalba o Ramos cuando no están? Bueno, ya lo que ha sumado Ramos para fortalecer. Ayer el primer gol llega por un error del arquero. Y eso está fuera del alcance ruso. ¿Y por qué cambió los centrales? Porque sabía que no defendía bien alianzas. Entonces, si tú cambias a tu central en la fecha 6 o en tu tercer partido de Copa Libertadores, quiere decir que las cosas no están funcionando, ¿no? Y cambiar tu línea o tu pareja de central es una decisión fuerte en el fútbol. Las parejas de centrales tienen que ir a muerte, ganar minutos, funcionamiento. Como decía Gareca, lo más difícil para un entrenador es encontrar y darle continuidad a tu pareja de centrales. Pero puede hacer cosas y que no, no sé. Total, uno no está en el día a día. Por ejemplo, esta defensa. Cuba, el alto, el moreno. Ah, Fuentes. Fuentes, Godoy y el nuevo que ha entrado en Alianza Lima, el lateral izquierdo. Es otra defensa. Guidino. Guidino. No, no, Guidino, no. Y está poniendo a Fuentes como si fuese... Rosel entró ahí. Rosel. O sea, es otra defensa. O sea, me parece que tiene... Pero inventar otra defensa. Por eso. Pero cada quien en su puesto, más o menos, a la selección de Fuentes. Que juega de volante y juega de central. Pero lo de ayer, por ejemplo, Guidino le quemaba la pelota. No, Guidino ayer. Y es uno de los goles culpables. Lo encontró cuando giró y al... ¿Quién es el que debería haber jugado en Guidino? Rosel. Rosel. Estaba recopilado. Estaba en banca. Y estaba en banca. Ataca un poco mejor. El Chino Cuba. Ahora, lo que pasa es que nosotros no estamos en el día a día. No sé cómo. ¿Le contrataron a Dylan Caro? Bueno, no. Que él tenga el consentimiento. Bueno, pero el Lidyan Caro, el Lidyan Caro, como sea, no va a ser solución de la noche a la mañana. No, Dylan es más un gusto de la administración que del entrenador. Eso está clarísimo. Está bien, pero no te va a solucionar el problema. Y es probable que no juegue. Que juegue muy poquito, ¿no? Además, ni siquiera creo que se ha concretado el fichaje. Estuvo inscrito en lista de buena fe. No ha armado un equipo ruso. ¿Cuántos trajo? No encuentra su equipo ideal. No hay sociedades. No encuentra el equipo ideal. No juega el equipo armónicamente. No toca. No se junta. Pero eso lo hacía... Lo hacía cruzado Cachito. Y lo han sacado a cruzado. Así es, pues, hermano. En la final con Cristal, lo de Cachito y cruzado se vio que lo pasaban por encima. Tú no puedes competir en Copa de Libertadores. Pero no puedes tener solamente esa única referencia, pues. Pero Costa, ¿cuál es la labor de Costa? Realmente. Yo digo, van 10 partidos, el plantel lo tiene a disposición el técnico, que es Miguel Ángel Ruso, y el A1 ha demostrado que no le puede sacar más jugo a este plantel. Lo ha demostrado. O sea, son 10 partidos. ¿Le puede sacar más jugo? Yo creo que sí, o sea, como te repito, Gonzalo. En ataque algo más, ¿no? En, mira, en todo se le puede sacar algo más. Pero yo veo que es un equipo que no está conversado, que no está trabajado. O sea, veo como que son 11 ánimas que salen al campo a ver cuál llega más rápido a la línea final. O quién por ahí quiere ser el héroe de meter un gol, pero no veo una idea colectiva. ¿Tú crees que el ruso no lo trabaja en la semana y en el partido no sale? Si lo trabaja, no lo entienden. No, sí, pero eso es dudar de que trabaja. Si lo trabaja, no lo entienden. Si lo trabaja, se encuentra con un rival que lo contrarresta y que no le funciona. Entonces, decir que no trabaja es que se rasca la barriga todo el día. Yo no he dicho que no trabaja. Pero le está diciendo que no trabaja. Yo he dicho que es lo que yo veo en la cancha, es un equipo que sale cada uno por su cuenta. O sea, que no trabaja. Tú ves algo distinto, de repente tú ves algo distinto y yo estoy equivocado. ¿Qué es lo que ves en Alianza-Lima para levantarlo, para darle un comentario favorable? Que no responden los jugadores. Eso es lo bueno que ves en Alianza, que no responden los jugadores. No, no es bueno. No, pero a ver, algo bueno debe tener este equipo, ¿no es cierto? En 10 partidos oficiales, por puntos, algo bueno debe tener esta Alianza. Yo le vi ayer, yo le vi más o menos 15 o 20 minutos aceptable. ¿Qué cosa es aceptable? Que lo metió a Palestino y Palestino no salió. Hizo una presión más o menos que no había hecho Alianza y lo contrarrestó. Y no supo sostenerlo. Y no le hacían daño a Alianza y tampoco Alianza hacía daño. Y no supo sostenerlo. Pero llega una jugada aislada, un centro que no iba a nada, y el arquero da rebote, autobol. Ya, y a eso se suma. Luego viene la expulsión de Cachito Ramírez. Y entonces ya la... Otra vez Ramírez y las expulsiones también. Con uno menos es más complicado. No, ya con el 1-0 el partido estaba complicado. Pero más complicado. Pero Alianza cometió errores infantiles. ¿Una Alicia iba a meter gol y eso era? Pero ¿cómo le puedes pedir goles a un tipo si tu equipo no ataca? Ponle una pelota de gol. Hermano, pones a Luis Suárez arriba y tampoco mete goles porque el equipo no genera situaciones de gol. El más sacrificado es el 9. Al 9 exígelo cuando le creas situaciones de gol. Si no le creas situaciones de gol, no le puedes exigir. Es cierto que Afonso contribuye o juega mejor en este tipo de partidos porque tiene más recursos fuera del área que Ugarrisa. Pero igual es un trabajo muy sacrificado. ¿Cuántos goles le puedes reclamar a tu 9 o cuánto lo puedes criticar si tu equipo no genera una clara de gol? ¿Cuánto? Y si repasamos los 3 partidos de Alianza en Copa Libertadores, no recordamos ni 4 claras de gol en 3 compromisos. ¿Debió haber una cirugía mayor en Alianza para esta temporada o no? ¿En contrataciones? Sí, en sacar jugadores. Sí, yo creo que Alianza necesitaba no una purga sino una renovación más numerosa de lo que ha tenido. ¿Manzaneda bien traído o no? Es el mejor del equipo hasta ahora. ¿El enganche quién es? El mismo, Ramírez. Sí. Ahora, podías usar a Ayuassiño también en esa posición, ¿no? Trajeron a Ayuassiño. Es suplente. Quevedo lo siguen esperando. ¿Cartagena o Enjale? ¿Con quién lo acompaña? Cartagena y Manzaneda los dos mejores de Alianza hasta ahora. Costa. A mí me sorprendió la renovación de Costa. Costa da la talla. A mí me sorprendió que se quede Costa. El visto bueno fue de Ruso para que se quede Costa. A mí Costa, la verdad, no. ¿Pulísticamente no? No. No. No dio la talla. ¿Qué cosas se supone? No marca mucho, no suba. ¿Qué ves que hace Costa durante el partido? Habla, gesticula, trata de ordenar. Está bien, pero yo para eso tengo al técnico afuera. No quita. O sea, yo tengo un entrenador afuera que además es un técnico que tiene recorrido, que tiene experiencia, pero que no me demuestra que el equipo tiene 10 fechas de partidos oficiales. No. Y yo no creo... No hay idea. Yo no creo. Por ahí están sonando ya... Yo no quiero mencionar ningún nombre. ¿Qué versión de Ruso ha llegado al Perú? La que se quiere ir. Yo lo noto incómodo desde que llegó. Hablando, quejándose. Ok. Nadie va a negar la realidad. Todos sabemos los problemas que hay acá. Pero en esa faceta hay una diferencia abismal entre Bengochea y Ruso. Bengochea sabía todo lo que pasaba en Perú. ¿Qué esperaba de Ruso? Yo esperaba de Ruso. ¿Cuál era la idea de Ruso? Primero, que le dé... Estilo Bielsa, estilo Milano, estilo... No, pero con Ruso Alianza... Lo único que era defensivo, pragmático... Alianza comenzó a jugar por bajo con Ruso. No comenzó a tirar pelos casos. ¿Sabes qué es lo primero que debes de recoger de un entrenador que viene? Que te cambia la dinámica, hermano. Que mi marca tiene que ser distinta. Que no podemos estar parados ante el jugador con una pasividad de que te estás superando y tú no te tiras al piso. Y el otro compañero tuyo no está tapando a quien debe de ir el pase. O sea, yo veo ahí en el partido San Lorenzo-Palmeiras. Y veo que cuando San Lorenzo pierde la pelota y Palmeiras la tiene, no solamente siguen al que tiene la pelota, sino el otro jugador está buscando la alternativa donde... Entonces, vas a quitar la pelota en bloque. Haces presión. Lo vemos en la SU-17. Ese es el técnico internacional. ¿Y qué cosa trajiste? Un técnico internacional. Pero con jugadores que no tienen ese ritmo. ¿Sabes cómo se consigue? Primero, con estado físico, con exigencia física. Con plata. Con plata se consigue. Hermano, a los jugadores tú les hagas... ¿Cómo vas a decir que... Mira, lo que yo te digo es que los que te marcan la dinámica, y todo, son los jugadores de arriba y de las bandas. Esos son los que te marcan la dinámica. El fútbol de dinámica total en la cancha. A mí me gustó Cuba contra River. Sí, pero no está Cuba ayer. No está. ¿Por qué? Venía con una molestia. Venía con una lesión. Sí. No jugó Cuba. El chico de Salazar... Andad ahí Salazar. Ni para arriba ni para abajo. No, pero... Guidino peor. Pero ¿para qué Guidino? Si ahí estaba en... Pero Cuba está en la banca, pues hermano. No, sí apareció en lista, claro. Lo de Duclos de Bach era una locura. Pero ¿acaso iba bien este...? Mira, Duclos termina metiendo... No iba bien. El cual no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad porque le choca la pelota. Y es un error de Galese. ¿Alianza fue un desastre en defensa ayer o no? ¿O más fue el desastre en la mitad de la carrera? A mí me parece que el todo que es Alianza-Lima fue un desastre. Porque cuando el partido estuvo cero a cero, Alianza debió de demostrar sus cartas. Porque al frente tenía un equipo que parecía un equipo peruano. No parecía un equipo de libertadores. Entonces, si ante ese equipo de rivales no la haces... Era un cristal. No era un Inter de Porto Alegre. Escúchame, en el gol donde Duclos rechaza de cabeza, hay un carnaval de errores. Sí, sí. Y al 9, el de 1,89 metros, Pesarini... Pesarini. Pesarini. Nunca lo referenciaron. Pesarini, porque pesadísimo. Solo, solo en el área, Guidino a 3 metros. Guidino marca mal. Guidino a 3 metros, Duclos rechazando mal. Y se encontró la pelota y marcó. O sea, al 9 no puede estar tan libre. Es un concepto básico. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero antes a esa dimensión. Vamos con Incavet, Tigrillo. Incavet, Incavet. Es lo único que me pone de buen humor porque... Muchachos, ¿saben ustedes que se pueden ganar 5.000 soles cada semana con Incavet? Y esto es muy facilito porque con Incavet ingresas a la www.incavet.p Armas, tubos, apuestas especiales para el torneo local Libertadores Sudamericana o Copa América que sumen un monto de 50 soles a más y C1 de los 5 ganadores. Ojo que son 5.000 soles cada semana. Esta promo de Incavet no te la puedes perder. Y ya sabes qué. ¿Qué tenemos para ver? ¿Qué me indica el aplicativo para el día de hoy? Binacional. Binacional. ¿Sabes cuánto paga la visita? ¿15? ¡25 veces! ¡Ah, no! ¡25 veces te paga la... Tú también, disfruta la emoción de ganar con Incavet. Al aire estamos a las 3 de la tarde con 34 minutos. Es exitosa. Deportes en la edición original. Tenemos palabras de Russo, ¿ok? A ver. Ayer post-partido para analizar y para conversar después del baile. Dale, JPT, adelante. Nos llamamos a Russo. Vamos, primero que es Copa Libertadores. Creo que Alianza en línea general hizo un buen partido. El resultado, la expulsión es determinante. Porque hasta ahí era parejo en situaciones de gol en todo. Nos costó controlar a Pacineri. Que creo que fue determinante. Y después, bueno, después de la expulsión ya se juega otro tipo de cosas de otra forma. Igual tuvimos alguna que otra situación de gol. La diferencia es muy grande. Copa Libertadores es así. De visitante, como venimos nosotros, es así, ¿no? Un rendimiento importante. Nos duele. Lo tenemos que seguir. No hay otra forma, no hay otra manera. Aprendiendo de los errores uno va creciendo, ¿no? Venir de visitante y quedarte con 10, aunque es discutible también. Quiero ver la jugada también. Creo que es muy discutible. Pero fue un partido muy... O sea, hasta la expulsión en un partido después ya es indudable que la superioridad numérica te ha ligado otro tipo de cosas, ¿no? No, me parece que los primeros 20 minutos del primer tiempo tuvimos algunas situaciones. Dos o tres pelotas paradas cerca del área que creamos peligro. Teníamos el partido casi controlado. Sí se jugaba un poco el pelotazo y a nosotros nos pasaba un poco la pelota por arriba. El gol, bueno, casi al final como que nos acomoda un poco. Y cuando empezó el segundo tiempo nos paramos unos metros más adelante, como lo hablamos. Tuvimos un poco más tenencia de pelota y le creamos alguna otra situación. Y, bueno, la expulsión es determinante, como dijo el profe, porque ya los espacios son cada vez más grandes. Ellos, con el resultado a favor, supieron mover la pelota. Y, bueno, lamentablemente fue otro partido y nosotros ya no tuvimos la fuerza como para salir a achicar esos espacios porque con los pelotazos al 9 nos complicaban y nos quedaba muy largo. Donde yo estoy le dije que la interpretación era muy apurada, muy apresurada. Creo que no hay intención de golpear la cara del rival. Es producto, otra vez, lo mismo. Esto es un juego de roce, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil y creo que era una acción en mitad del campo donde no decía nada. No era algo mucho más agresivo. Aparte no fue un partido agresivo ni nada por el estilo, ¿no? Sí, yo creo que tengan la intención, pero bueno, hay que verlo también, ¿no? El árbitro cree que actuó bien, que era para otra amarilla más, acción peligrosa. Hoy en día, lo que pasa es que cuando tenía amarilla todo este tipo de cosas te juegan decisivo en un momento, ¿no? Pero bueno, nos agarra, especialmente en un momento que no esperamos este tipo de cosas y de situaciones porque, vuelvo a repetir, el equipo estaba llevando el partido de una forma y de una manera que, de los que hemos ido de visitante, era el más importante de la mejor manera, ¿no? Sí, no, no, siguen siendo los mismos. Mientras tengamos posibilidades, siguen siendo los mismos. Tenemos que tener orgullo y saber que representamos una institución muy grande y afrontar todos los partidos que tengamos de la manera más seria para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos en el torneo y ahora ir a Buenos Aires a buscar un resultado positivo para después otra vez jugarnos con Palestino la posibilidad de clasificar o bien, en el peor de los casos, una copa para seguir en eso de la competencia internacional que da mucha jerarquía y Alianza es una institución grande, tiene que seguir jugando ese tipo de torneos. No podemos controlar a los nueve, nos cuesta mucho controlar a los nueve, los nueve grandotes, los que aguantan, nos cuesta mucho, ¿no? No, lo que me preocupa sí es que hay chicos que, un recambio muy grande, chicos que llegaron al club y que esta realidad no los afecte demasiado porque el entusiasmo y el sueño de llegar a un club como Alianza y que de golpe encontrarse con una situación así quizás les golpeó un poco más fuerte, pero nada, tenemos que estar ahí nosotros los más grandes, los que, el capitán, los referentes para saber de que la única manera es entrenar y confiar un poco más en nosotros y proponer un poco más a veces, no esperar tanto. Y la última, ¿qué decirle a toda la hinchada que vino y está yendo a la tribuna? Nada, le agradecemos, la verdad que con nosotros el trato siempre es increíble y como dije en la primera respuesta, representamos a un club muy grande y muchas veces tenemos que ser autocríticos nosotros los jugadores y saber que no solamente es un partido de fútbol porque obviamente Alianza representa... Bueno, justo lo que hablábamos, ¿no? Que al equipo, a los defensas les cuesta controlar a los nueve. Lo hicieron bien con Prato, lo sacaron del área, pero después en Brasil sufrieron. No tengo buena defensa, esa es la lectura. Ayer también, nunca pudieron referenciar ni controlar a Pesalí ni el argentino. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo... Una expulsión, era María lo de Ramírez o no, y arriba el cojo. No, una exageración. Pero hay un movimiento de querer dejar el cojo y golpear. No, pero exagera, exagera. Creo que es innecesario. Está bien. Una pelota en la mitad de la cancha, así. Pero si no sacaba la segunda María no pasaba nada. Fue brazo. Arriba. Brazo, arriba. Y si no sacaba la segunda María no pasaba nada. O sea, no fue una falta alevosa esa que... Ahí me parece que ya el partido se... Fue el final. No, ya con 10 jugadores, obviamente la cosa se pone mucho más complicada, ¿no? Pero independientemente de lo que pasó ayer, Alianza es un equipo que no muestra ni idea clara de juego y que además da la sensación de que el técnico todavía no le agarra la mano al equipo. Que no encuentre el equipo ideal. Que sigue buscando el once. Eso. Que habla de cambiar un sistema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Habla de corregir, ¿no? Está intentando corregir. En cuanto al campeonato... Pero no tienen los jugadores para corregir. Va la séptima fecha. Recién va la séptima fecha del campeonato local. Lo de la Copa posiblemente ya... Para Alianza es cuesta arriba, ¿no? Pero, séptima fecha del campeonato, Alianza, tengo la seguridad que se va a recuperar. Se acaba la Copa Libertadores. Es probable que levante. Yo les preguntaba hace un rato... Pero ni siquiera en el campeonato local da visos de... Tampoco. De ser mejor, ¿no? Pero escúchame. Ustedes están hablando de que... Esperemos que terminen a Libertadores y esto va a levantar. Se trajo un técnico de esa categoría para seguir con esa mentalidad. Y no tiene los jugadores. No hay... Está comprobado que no tiene el nivel de jugadores. Ahora... Cuando salió campeón... Pero la conformación del plantel... Y también es responsabilidad del técnico. ...de Copa Libertadores de América. Salió campeón y subcampeón de la Copa Libertadores. Por lo tanto, este... Pero trae el plantel. Y el año pasado, ¿por qué no campeonó? No tiene. ¿Por qué no campeonó a Libertadores? Oigan, va a campeonar a todos los años. ¿Por qué no campeonó a el año pasado? Pero va a campeonar a todos los años. Y el año pasado... Y hace tres años. Y hace cuatro. Y hace cinco. Y hace seis. Y hace siete. Y hace ocho. Yo no sé qué estás contando. Estoy contando que el juego que tiene Alianza Lima... No demuestra un ápice que tiene un técnico de categoría. ¿O usted sí? ¿O usted cree que ha demostrado su categoría ruso... en la dirección técnica de Alianza Lima? No se ve. ¿Ahora? No, ayer. Ahora no se da. No se ve un plus. Pero para el campeonato local, insisto... Tampoco. ...Alianza va a recuperarse. ¿Cómo se ve? No creo que siga de esa manera. ¿Cuál es el equipo ideal de Alianza? ¿Galese? ¿Cuba? Cuba. ¿El equipo ideal de Alianza? Butrón. ¿Fuentes? ¿Sí? ¿Godoy-Fuentes? ¿O Riojas? ¡No! ¡Riojas anda mal! ¿Fuentes? No se sabe, ¿no? Prefiero Fuentes. ¿El equipo ideal? ¿Godoy? ¿Y lateral izquierdo? Hoy, Rosel. ¿Rosel? Rosel. Rosel. Pero escúchame... Ayer como... Cruzado, Cartagena... Cruzado, Cartagena... Perdón, perdón. Es que tú estás diciendo cómo debemos alinear. Claro, Rosel. Claro. Es que el tema no está en la alineación. Sí. El tema está en el funcionamiento y la exigencia que le hace al jugador para que cumpla algo que tú quieres. No, pero ayer... Ese es el entrenador. Ayer. Yo quiero que juegas... Pero a mí me gusta centrar. Conmigo no vas a centrar. Conmigo vas a jugar en dos toques y vas a centrar por acá. No. Ese es el juego que vas a hacer conmigo. Lo principal de los equipos son los jugadores. Ayer... Y un entrenador de categoría se impone ante los jugadores. Los jugadores y después el sistema. Los jugadores y después lo demás. Ruzo dice voy a cambiar la defensa. No me está... Pero se equivocó, pues. Se equivocó. Arriejo. Se equivocó. Y no le salió. Pongo a Duclos. No le salió. Se equivocó. Arriesgó y perdió. En vez de Riojas. Pero se equivocó. Ahí era Fuentes. Aguidino. Fuentes. Y Duclos comete un gran error en despejar la pelota con la cabeza cuando lo tenía que hacer con el pie. Y ahí se genera un gol de Palestino. Aguidino le puso el palestino. Yo imagino que en esa jugada, cuando Duclos rechaza, se habrá agarrado la cabeza a Ruzo y se habrá cuestionado a sí mismo. No reemplazó bien ese lugar. Ya la pidieron. Así que... Cartagena. Y Cruzado. ¿No habrá un chico por ahí que pueda jugar ahí a costar a Cartagena? O sea, un chico no soluciona a los grandes y un chico va a solucionar. Pero es que Costa no solucionó. Y Cruzado, pues, señor. Ahora usted le tiene tiras de Cruzado en su problema. Era como en Cristal, más o menos, ahí barajado el tema. Bueno, está jugando Pretel ahora, ¿no? Pretel, Cazulo un poquito más al costado, pone a Calcaterra. Sigue Cazulo. Claro, sigue Cazulo. Pero se integró Pretel. Entonces, ¿qué cambios sustanciales se sigue Cazulo? Puedo atraer Chávez, comerlo. Costa era prescindible. Para mí, Costa no era para Cristiano en esta temporada. No había demostrado. O sí había demostrado como para... ¿Costa estaba afuera o no estaba afuera? ¿Estaba afuera? Estaba afuera, sí. ¿Y quién dijo que quedé? El técnico. Godoy. ¿También? También afuera. ¿También estaba afuera? Era para... Claro, estaba afuera. Entonces, ¿qué? Tenías que traer dos... ¿Los nombres que estaban afuera estaban cantados o no? Tenías que retomar el sistema defensivo. Y arriba, bueno. Ahora, el sistema defensivo no se modifica por los jugadores. Claro que sí. Sino por la forma en que debes jugar. Sí, pero una cosa es defender con Rioja Godoy y otra con Narváez Villalba, ¿no? Sí, creo que sí. O con Ramos Villalba. La base de todos son los jugadores y buenos jugadores. ¡Buenos jugadores! Por eso, la comparación... Y después se hace lo demás. ¿Por qué Melgar tiene cuatro puntos, pasó dos fases de Copa Libertadores y está perdiendo clasificación, Alianza no? ¿Por qué? ¿Por qué en Melgar se destaca que los centrales están bien, los volantes de primera línea están bien y en Alianza los centrales están mal, los laterales están mal y a la compañía interrumpada de conexión están mal? ¿Y cómo Alianza teniendo todo mal salió campeón en el 2017? El sistema defensivo es un funcionamiento, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene a un Carrillo que regresa, a un Flores que regresa, tiene ahí un par de volantes que marcan, todos ayudan. Pero, en Alianza, ¿hay marcas entre Cartagena y Costa? Es que no solo los dos, sino todo. Rosel, perdón, Manzanea hace la banda. Manzanea, hermano, cuando nota que está más solo, ¿hace la banda? Sí, se hace la banda. ¿Quevedo hace la banda? De fuerza. Para mí el tema pasa por los centrales. ¿Manzanea hace lo de Edison Flores? ¿Quevedo hace lo de Carrillo? Pero, lo de Alianza son errores puntuales. Ramírez. Con la pelota no ha trascendido hasta ahora. Nada, nada, todos pasos previsibles para el costado, sin profundidad. Y encima, el 9, que no se puede resfriar, se interesa. El 9 en la Copa Libertadores abandonado. Ugarriza, Afonso, pon el nombre que quieras. Si no generas, no le puedes reclamar nada a tu delantero. Tenemos que ir a la pausa, al toque. Presión popular. Es increíble. Bueno, pasó palestino y ahora viene Garcilaso, ¿no? Bueno, Garcilaso es un rival que obviamente va a mejorar a partir de la llegada de Juan Reynoso. Ya ganó el fin de semana 1 a 0 de visita a Sport Huancayo. Y el calendario que se le viene a Alianza es durísimo. Garcilaso en Cusco. Está grabado, porque así como dije... Todo está grabado, señor. Lo de Ruso, que es un técnico aún ahora porque está perdiendo. Usted acaba de decir que ya mejoró con la llegada de Juan Reynoso. Va a mejorar. No, no, ya mejoró. Va a mejorar. Ya le ganó a tal equipo y ya mejoró. O sea, las manos mágicas de Juan Reynoso. Es un buen entrenador. Hay que esperar. Me da gusto su llegada al fútbol peruano. ¿Ruso no es un buen entrenador? No lo está demostrando. No, no, ¿es un buen entrenador? Es un buen entrenador. ¿Tiene títulos ganados? Por supuesto. No, pero es un buen fútbol en el fútbol. ¿Marca la diferencia con relación? No marca la diferencia. Eso no te asegura nada. ¿Qué cosa es? ¿Resultado? ¿Resultado? ¿Funcionamiento? ¿Quién irá más técnico? ¿Mourinho o Soliard? Mourinho tiene más títulos que Soliard. Obviamente. A uno. ¿Quién tiene más hambre? Soliard lo hace... ¿Quién tiene más hambre? Eso es lo que... No llama la atención lo que está pasando. No, no. No llama la atención. El A uno no te asegura. No te asegura porque los jugadores para mí es lo más importante. O sea, yo también. Obviamente. Pero por eso hay entrenadores. Ok. A ver. Dos, tres. Yo le pregunto. Si quieren hablar... A mí no me gusta esto de los galones, los títulos. Ok. Se reconoce. No te gustan las estrellas. Se reconoce. Pero al momento de analizar el funcionamiento del equipo y la influencia del entrenador, creo que los títulos y los galones quedan de lado porque tú lo tienes que demostrar. No, no pueden quedar de lado. ¿Cómo van a quedar de lado? A ver. ¿Cómo me explicas que Pautazo que ha debutado como entrenador, como cabeza de comando técnico en el fútbol peruano? ¡En el fútbol peruano! Tiene cuatro puntos en Libertadores. Tiene cuatro puntos en el fútbol peruano, pero yo quisiera verlo a Pautazo dirigiendo San Lorenzo. El de Halder. No. ¿Y en la Copa está demostrando o no? Quisiera verlo a Pautazo dirigiendo a Vélez. Seguramente lo vas a ver. Sería más fácil que dirigirme. Pero perdón, yo no hablo de campeonato local, hablo de Copa Libertadores de América. Está bien. Dos fases. Está bien. Dos fases de Copa Libertadores y fase de grupos. Antes de continuar, un aviso de servicio público. Ha desaparecido el señor Edgardo Miranda Caballero, de 71 años. Al momento de su pérdida vestía un polo color naranja. ¿Cómo vestía? Polo color naranja. Ajá. Buzo gris y zapatillas negras. Se perdió en el límite de Jesús María con Magdalena. Cualquier información, contactarse a los siguientes teléfonos. 9-97-115-797. Repito. 9-97-115-797. O al 9-20-101-934. 9-20-101-934. Su familia se encuentra muy preocupada. Repetimos. Edgardo Miranda Caballero, 71 años. Polo naranja. Buzo gris. Zapatillas negras. Ok. A ver. Bueno, para el Tigrillo, Alianza no tiene solución. Con Ruzo. No le ve solución. No. No. No le veo influencia. De Ruzo al equipo. No le veo la influencia de Ruzo. Y con otro entrenador. Mira. Y el mismo plantel. Cuando un equipo está jugando mal, como lo está haciendo Alianza Lima, eso no quiere decir que no exista otra persona que lo pueda levantar. Y en el fútbol, por eso se diferencian los técnicos unos de otros. Porque con el mismo plantel puedes hacer mejores cosas. A ver, el técnico. En el Manchester United. ¿Qué pasó? Se fue Mourinho y se fue Mourinho. No son entrenadores de primer nivel. Hay que decir las cosas completas. Mourinho estuvo en contra del jugador. Se entró a Pogba. Le están haciendo la cama. Le están haciendo la cama entonces a Ruzo. No diga pues. A Ruzo le están haciendo la cama. Las cosas no se dicen. Tienen que decir verdades redondas. ¿Cómo que redondas? Está, dice Mourinho. Y se notó que se pelea con el jugador. Porque el tema de Mourinho es que él quiere ser el primero, el segundo y el tercero. Y los protagonistas son los jugadores. Ahí chocó y se fregó. Ahí se fregó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que a Ruzo le están haciendo la cama? Se fregó. Yo no creo que... ¿O no hay nadie que pueda hablar de Alianza Lima? Sí, cómo no. Nadie puede... A ver. Claro que sí. ¿Alianza tiene arreglo con Ruzo en la Libertadores o no? No, en la Libertadores ya murió. ¿Y en el campeonato local? Puede pasar peor algunas cosas. Pero así como está jugando y atacando, es muy probable que no le vaya bien. ¿Tú no crees que los dirigentes ya tiran la esponja a la Libertadores? No, creo. Porque no es... O Alianza... Cuando Alianza contrato a Ruzo era para sacar a los campeón de la Copa Libertadores. No. Era para hacer una buena copa. Que era competir hasta la fecha final por clasificar a octavos de final. Pero no ha terminado todavía. Pero con un punto y jugando así, es más difícil que es penúltimo último que peleando el segundo puesto. Al menos a la sudamericana, ¿no? No sé. Pero el equipo no muestra nada. Una de las tareas del entrenador es sacar lo mejor de cada futbolista. Sacar lo mejor de cada futbolista. Y hoy Ruso no saca lo mejor de cada futbolista. Información en vivo. Adelante con Gael Emenis. Gracias. Nos encontramos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se estaba brindando una conferencia de prensa con respecto a los últimos sucesos que se dieron en el distrito de San Martín de Porres, cuando recordamos, perdieron la vida 17 personas en un incendio en un bus. Escuchemos ahora las palabras de David Ortiz Gaspas. La norma establece un procedimiento. Un procedimiento que se tiene que seguir. Por ejemplo... Se tiene que realizar las visitas in situ, que se han realizado acá. Se tiene que dar la oportunidad al señor, en este caso al señor Pastor, para que presente sus descargos. Es decir, ejerza su derecho constitucional a la defensa. Y luego de eso, se tiene que administrativamente expedir un informe legal del área correspondiente, donde se recomiende declarar la nulidad en el caso que se infrinja la ley. Y todo eso es un procedimiento administrativo que seguir. ¿No? Entonces... El procurador público, quien está dando algunos detalles de la situación de esta empresa de transporte, donde perdió en la vida 17 personas. A su lado también se encuentra el viceministro de este ministerio. Informó Gerenice para Exitosa. Bueno, entonces, alianza para el campeonato local. Bueno, eso es lo que le queda, porque la Libertadores ya fue. O me va a decir que tiene posibilidades. ¿Tú crees que los dirigentes lo van a echar a Russo y le van a pagar esta cláusula? ¿Los dirigentes que entran o los que están ahorita? No, los que están. ¿Le reciben el contrato y dicen echar a Russo? No, yo creo que Russo va a decidir me voy. ¿Viste? No, ellos no hay eso. Bueno, eso es lo que yo creo. Alianza no tiene, así como la federación, no hay plata para penalidad. No, no están entendiendo. O sea, se queda, no pueden sacarlo. No pueden. No están entendiendo. Como Agareca tampoco pueden sacarlo porque hay que pagar la penalidad. Escúcheme. Tampoco lo pueden pagar la penalidad. Es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Y le voy a explicar por qué. Si Russo se va, Alianza no tiene que pagar ninguna penalidad. No, ya sé, pues eso. Entonces, si sabes por qué dice... No, él está en ese sentido. El que la tiene que pagar es Russo. Sí, pero cuando las circunstancias están así, Gonzalo... Se la perdonó. ¿Ah? Yo quiero que te vayas. Y tú quieres decirte... Hermanito. Por ahí está la puerta. No, pero Russo no se va a ir. Russo es un técnico. A uno que va a seguir y va a seguir. No necesita demostrar nada, pero... Yo, que no necesita demostrar. Perdón. ¿Cómo que no necesita demostrar nada? ¿Para qué tú sacas del contrato? Para que demuestre que es técnico. Para que demuestre que es técnico a uno haciendo jugar en Copa Libertadores a un equipo que por lo menos lucha. ¿Y para qué gana tanta plata Gareca cuando no demuestra ahora lo que es? Doscientos mil dólares mensuales y cómo está la selección. Es su cumpleaños, por eso no le voy a responder. No, y cómo está, pero ahí sí no compara. Mañana te respondo. Mañana te respondo. Pero no quedaría... Hoy, por respeto a tu cumpleaños, no te voy a responder. No quedaría muy mal Russo yéndose. Pero estamos especulando. ¿Es la solución, la salida de Russo? ¿Estás jugando bien Alianza? No. ¿Estamos especulando? ¿Tú crees que va a mejorar Alianza? A mí no me gusta el planteo. No, no me hagas mueca, pues. No, no va a mejorar. Ah, ya, por lo tanto. No va a mejorar. La campaña de Copa Libertadores es de cero puntos a Autori. ¿Cómo? De cero puntos en la Copa Libertadores y Autori no se fue. Pero no estamos... A ver, ¿estás comparando que a otro le fue peor? Sí. O que Alianza no tiene vuelta. ¿Alianza tiene vuelta con Russo, según tú? En el campeonato yo creo que se las fue a relar. Ah, pero es de la otra. Escúchame, en el campeonato de Alianza no están jugando bien. En el campeonato juega. En el campeonato juega. Comenzó en dos partidos jugando muy mal la sub-17. Ahora... Ya me gustaría... Russo tiene 10. Russo tiene 10. Muy mal. Ya me gustaría que Alianza defienda como la sub-17. Russo tiene 10. 10 partidos. Y en 10 partidos lo puede sacar a un entrenador. ¿No? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuántos necesitas? ¿En 10 partidos? ¿Cuántos necesitas? Dime un número. Hablo del campeonato local. Por si acaso. Siete. ¿Van siete? Siete nomás. ¿Van siete? Siete, no diez. No, van diez partidos oficiales. Campeonato local. Ah, ¿no cuenta Copa Libertadores? No. No. El campeonato local es una cosa y la Copa es otra cosa. La Copa no la dirige Russo. En el campeonato local. Porque Alianza sí se tiene que recuperar y lo va a hacer para el campeonato local. Chile alcanza la plantilla para el campeonato local. Y se supone que para junio va a traer quizá un par de defensas, un volante y ya está listo. Así que no, no, no. Volvemos al tema de siempre, ¿no? Cuatro pidió. ¿Pero cuándo los pidió? Hace tres semanas. Hace tres semanas. ¿No debió ser en el arranque de la temporada? ¿No es responsable Russo también de la conformación del plantel? Después le echó la culpa un poco a los dirigentes diciendo que pocos días. ¿No le echó la culpa? ¿Ese estaba en una realidad? Bueno. ¿La realidad casi le echó la culpa? Le tiró la responsabilidad. Pero si es una realidad. ¿Por qué solo trajo un jugador? Los dirigentes, ¿por qué no programaron el partido un día antes? ¿No era un poco el mensaje ese? No, pero es una realidad, ¿no era? Nos empataron por errores infantiles. Binacional. Ayacucho y Real Garcilaso tienen más puntos que Alianza Lima en el campeonato local. ¿Y quién obedece eso? ¿Puede pasar? Miren cómo está la U. Está con el mismo puntaje que Alianza. ¿Y? ¿Y el juego? ¿El funcionamiento? Bueno, pero hoy no se nota la mano del entrenador en el equipo. ¿Un desastre? ¿No se nota la mano? Dos desastres. Dos desastres. Alianza y la U. Dos desastres. ¿Qué cambió en el juego? Córdoba tiene dos años ya con la U. ¿Qué cambió en el juego? Se debe ir. De Bengoche a Ruso. ¿Se nota el cambio? Un poquito más de juego por abajo. Intenciones. Juego por abajo hizo Alianza en los primeros partidos. ¿Así llegaron los goles de Alianza? Pero sin profundidad. Contra Cantolau, dos pelotas. Sí, en situación no. Dos pelotas largas. No, no, sea malo. Cambió. No genera. Tú mismo dijiste que sí, efectivamente, otro juego de Alianza. Que esperábamos el cambio. Se acabó el pelotazo. O sea, que te olvides. Y el equipo no ataca. Quería generación. Y ahora que no ataque, que no llegue. Todo se lo ha juntado, pues, hermano. Porque si no sería, estaría jugando en la Liga de España. O en la Liga de la Terra. La maldición de las siete verrugas se ha hecho presa de Alianza Lima. Y esa es la mala suerte de Russo. Hay que seguir. Porque la racha ya va a pasar. Por sí sola. Russo no ha confirmado su categoría de entrenador. Eso es todo. Le queda jugar con River. En Buenos Aires. Así es. El clásico. Con Palestino, en Lima. Sí. Y le toca jugar. Con Inter aquí en Lima. Con Inter. Contra tú, Paolo. Mi Paolo. Dos partidos le quedan en Lima, ¿no? Uno. No, dos. Ah, Palestino. Claro, Palestino e Inter. Si gana los dos partidos, está adentro. A Inter no le gana. Va a decir el Jaller. No, Inter es otro Liga. Le podría ganar a Palestino y a Lima. ¿Para qué? Para forfear por ahí un... Copa Sudamericana. Un tercer lugar y Copa Sudamericana. Nada más. Bueno, pero para eso tendría que mejorar muchísimo el equipo en todas sus líneas. Con bajo puntaje. Porque jugando así, defendiendo mal y atacando mal, lo más probable es que termine... ¿Cuántos puntos tiene River? River empató el primer partido y empató el segundo partido. Hoy día juega. Juega, tiene dos puntitos. Alianza tiene uno. Sí, pero entre el funcionamiento de Alianza y River, no hay diferencia abismal en el Jaller. No, yo hablo de los números. Está bien, pero los números son fríos. River tiene dos, Alianza tiene un punto. Pero, ¿quién funciona mejor? ¿River o Alianza? No, pero yo te hablo de los números. Lo más probable es que River termine compitiendo de repente cuarto de final y Alianza se quede en primera ronda. No, pero ¿cuántos puntos tiene River? Dos y Alianza tiene uno. ¿A qué queremos llegar con eso? No se para un punto. Que entre Alianza y River solo hay un puntito de diferencia. Para revivir los ánimos de la gente. No. Sí se puede. Si River tiene dos, es verdad o no. Es una realidad o no. Vamos a ver cómo terminan los en la Copa Libertad. ¿Tienes esperanza que Alianza... Campeón de América, por favor. No, te digo, simplemente he preguntado. Ay, Dios. Pausa. IV. A la Copa Libertad A la Copa Libertad A la Copa Libertad Música